qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de arena valor en esta ocasión es para hablar de un tema que me ha de un tema que me ha llamado bastante la atención no apenas en esos meses sino tiempo atrás y ese mismo es acerca de la fusión entre arena valor y honor of kings realmente qué es lo que va a suceder habrá alguna fusión o simplemente todos los campeones de arena valor pasarán a formar parte de honor of kings para que arena valor en un futuro desaparezca realmente no lo sé desconozco los planes de tencent desconozco los planes de la empresa detrás de no valor y honor of kings de qué es lo que posiblemente podrían hacer con arena valor o ambos juegos he visto algunas teorías por decirlo así algunos argumentos de la comunidad como por ejemplo que arena valor será absorbido por honor of kings y que todos los campeones pasarán a formar parte de honor of kings por cuál motivo o por qué razón porque simplemente tencent ya no le ve futuro a arena valor podría ser el fin del hombre ya no le ve el futuro que ellos esperaban para este juego sin embargo un punto a destacar es que arena valor está bastante activa activo competitivamente y como juego también en asia entonces sería una tontería que desaparezcan arena valor para pasar todo a honor of kings y uno de los dilemas que yo considero muy importante es que los que gastaron dinero vouchers para comprar sus skins códex qué pasaría con ellos si su historial en dado caso de que arena valor desaparezca pasaría a honor of kings se les daría la mayoría de sus cosas permanecería todo lo que han obtenido en arena valor o se les recompensaría de alguna forma esperemos que si desaparecen arena valor se les dé algún tipo de compensación o se les mantenga lo que han obtenido los jugadores de arena valor a dar y no valor si quiere que la gente se pasa a honor of kings porque sinceramente que tú ya es obtenido un montón de cosas en arena valor que te lo descarga desaparezca nada más porque si por sus huesos es como de pues hay no valor digo honor kings tencen no creo que sea una buena idea probablemente haya gente que si se pase sin problema y haya otra que de plano uno pero bueno ese es uno de los tantos dilemas que tienen tienen dado caso de que desaparezca al no valor que quieran que la gente pase a honor of kings otro punto destacar o algo que yo he pensado es bueno yo no soy el creador del juego pero para mí sería una idea o una buena idea como se ha visto de que probablemente tanto honor y arena comparsan el mismo servidor sería beneficioso para ambos porque por ejemplo ustedes han visto o si no conocen el juego free fire no conocen del todo su lo que han venido haciendo ellos recientemente hace un año o dos años me parece sacar un free fire max free fire max para los que tengan o quieran efectos de calidad quieran un poco más de realismo y tuvieran la capacidad en sus dispositivos de tener este juego y el free fire normal que es para los que pueden los que tienen un celular de tostadora o con no no con muy buena capacidad para que ellos puedan jugar a lo que voy es que tanto el juego de free fire max y free fire normal pueden jugar entre ambos en los mismos servidores sin problemas sin problema de lag no importa de qué dispositivo o de qué versión sean simplemente ambos juegos pueden coexistir entonces ambos servidores o bueno ambos juegos pueden coexistir sin problema alguno cuál es la cuestión de todo esto que si arena valor y honor of kings compartieran un mismo servidor beneficiarían a ambos juegos porque porque habría más jugadores contra los que se puedan jugar o con quienes se puedan jugar por ejemplo si la gente quiere descargar sólo honor of kings está bien está bien no pasa nada sin embargo la gente de arena valor que no quiera irse a honor of kings pero quiera seguir en arena valor tendrán el juego disponible y tendrán competencia contra los de honor of kings creo que posiblemente es por eso que quieren cambiar el mapa de arena valor a uno más parecido o parecido al de honor of kings eso que traería como beneficio desde mi punto de vista traería que si le meten inversión a honor of kings de que le hagan publicidad promoción mucha gente lo descarga y todo lo demás entonces como tal tendrían que ir a arreglar el problema de los hackers en arena valor el problema del uso de map hack que sean un poquito más estrictos con las sanciones me refiero a como de que se queden afk vaya en troll etcétera y a la vez al haber gente de honor of kings que comparte servidor con arena arena el tiempo de búsqueda de batalla será menos ya no habría que esperar que si 8 10 o 15 minutos para encontrar alguna partida ya sea en clasificatoria o estándar entonces al tener personas con quienes jugar al tener una relación con honor esto haría indirectamente y directamente de que adeno valor empieza a revivir poco a poco a poco al acabar el problema de los map hacks porque lo tendrían que hacer en dado caso de que compartieran el mismo servidor con honor sería beneficioso para arena realmente básicamente lo estarían reviviendo indirectamente al menos desde mi punto de vista a mí sí me agradaría que pasara eso si llegaran a compartir los mismos servidores al invertir la honor indirectamente al jugar con los de arena los de arena tengan con quienes jugar y por lo tanto hay actividad en ambos juegos tanto para honor y arena y por supuesto si llegan a ver eventos o sólo exclusivos de honor está bien o sea que hagan eventos exclusivos la gente decide si se va a a honor en vez de quedarse en arena pero yo me quedaría en arena por sus gráficos por su movilidad porque me agrada pero no sé realmente no entiendo qué qué van a hacer si van a absorber arena lo van a desaparecer se van a funcionar desconozco el rumbo actual que vaya a tomar arena valor ustedes se darán cuenta que varios campeones ya están en algunos servidores o están en los servidores de honor están en la lista de servidores de honor esperemos que los planes que se vayan a tomar a tomar para ambos juegos sean para bien igual y creo que se están tardando por esta razón de estar viendo cómo implementar todo arena valor en honor kings no lo sé pero en fin si tienen alguna teoría alguna sugerencia algún comentario adelante déjenlo en la caja de comentarios yo sólo espero que el juego logre progresar que logre salir adelante que no desaparezca muchísimas gracias por ver el vídeo y no olviden ver el contenido de mi demás canal gracias